Yo a mí tengo muchísima curiosidad de qué es lo que ocurre en Génova 13, la verdad. O sea, en serio, me encantaría una visita guiada por Génova 13, ¿no? Nos apuntaríamos todos. Nada más entrar, un busto de Pablo Casado, así. Para recordar que ahí el que ataca la corrupción interna del Partido Popular, ¡eh! ¡eh! ¡fuera de aquí, defenestrado! Luego pasamos una visita guiada por la habitación de los discos duros. Vamos a mirar aquí a la derecha, aquí se rompieron todos los discos duros, donde estaban todas las pruebas de la corrupción del Partido Popular de las últimas dos décadas. Tenemos también aquí otra habitación donde formamos a la policía patriótica para espiar, condenar y repartir bulos y denuncias falsas contra los rivales políticos. En el segundo piso, también pagado con dinero B, por supuesto, tenemos una estatua de Fátima Báñez hablando de... ¿qué decía exterior? No me acuerdo. No, no, bueno, que se jodan los parados, lo dijo Fabra. No, movilidad exterior, movilidad exterior, ¿sabes? Cuando echó a los médicos y médicas que ahora no tenemos, ¿os acordáis? Cuando recortó todos los investigadores, todo el dinero para investigadores, para médicos, médicas, profesores y profesoras, que les llamó movilidad exterior, que se fueran fuera, que les echó de España, pues ahí también tiene la señora Fátima Báñez. Por supuesto, tenemos una sala de café para un relaxing café con leche. Y luego hay un ruido, hay otra sala, también en la que tienen una contabilizado para Esperanza Aguirre, los más de 100 años de cárcel en los que han juzgado a sus diferentes concejales, consejeros, jolines, me he levantado, que no. Todos los consejeros, ¿eh? Más de 100 años de cárcel, los tienen ahí acumuladitos en un lugar y los van sumando, ¿vale? De uno, otro, 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 100 años de cárcel, de todos los consejeros de la señora Esperanza Aguirre, que oye a base de ranas, una charquita, le han puesto una charquita en el centro también para sus ranas. Y luego hay un ruido ensordecedor, de repente vas subiendo los pisos, todos pagados con dinero B, vas subiendo los pisos, los pisos, los pisos, y llegas a un ruido ensordecedor, que no es otra cosa que la máquina de bulos, la máquina de bulos, de mentiras, de insidias y de política tóxica que tiene funcionando 100%, 24, 7, 365 días, el Partido Popular. Así que le damos la bienvenida al señor Feijóo en la reducción de la jornada laboral. Esta es nuestra victoria, amigos y amigas. Como ya decía Rita, es una de las iniciativas por la que hace unos años la señora Ayuso nos llamaba Vagos y que esperemos que podamos ver a lo largo de esta legislatura, porque es un mandato social y es un mandato que tenemos como país.